O sea, uno se tiene fe, confianza, espera que la gente lo apoye porque nosotros no nos dormimos, siempre trabajamos, apoyamos a todas las instituciones, colaboramos con todo, gente que viene a pedir soluciones, las tienen, de alguna u otra forma se las damos, ¿viste? Así que, bueno, habrá que esperar y tener toda la fe del mundo, que nosotros estamos bien parados, digamos, o sea, la gente se ve, todo lo que uno hace, vos fijate que el pueblo crece un montón, tenemos lo de turismo rural, de los artesanos, eso el pueblo lo ve la gente de afuera, se conoce mucho con eso, y edificar, estamos edificando un montón la gente, viene acá gente de afuera, que son doctores, hay profesores, hay de todo, con ese plan procreata también, hay muchos chicos que están haciendo muchas casas con eso, que es importante, hay nueve matrimonios, en uno de ellos está el pide mío también, que está en la salida del pueblo, que ya hace un año y medio más o menos que empezaron, y ya está viviendo ahí, el empleado que tenemos acá, el Emanuel como para nombrarte, y acá, la chica Lucini que está acá con nosotros trabajando también, son tres, me faltan seis, nombrá porque creo que hay nueve o diez, o así, bueno, no sé quiénes son los otros, pero están todos con ese plan ahí, que es bueno, o sea, negocio, nunca hubo tanto negocio como ahora, yo paso y ven como siete, ocho, medio, y decís, pero venden todo esto, y bueno, eso es una cosa que vos decís, pucha, San Carlos está creciendo, está andando bien, o sea, está bien visto, nosotros ponemos todo lo que podamos a la mano de obra, lo que se pueda hacer, lo hacemos, así que, fijate el monorito que hicimos en la entrada, me lo habían pedido los inmigrantes hace tres años, va a ser cuatro horas que estamos nosotros, y bueno, cuando se pudo hacer, se hizo, todos están contentos, por lo menos ahora sabemos que acá están los inmigrantes franceses, en San Carlos Centro están los italianos, en San Carlos Sur están los suizos alemanes, y bueno, eso es una cosa que a la gente de acá le llega, le gusta, y bueno, sabemos que ahora somos de tierra francesa, a pesar de que se mezclaron todos, los primeros inmigrantes, digamos, fueron los franceses, que son cosas que uno va mostrando a la gente, nosotros hicimos ripio allá en el barrio San Roque, no se le cobró un peso a nadie, hicimos, creo que cinco o seis cuadras, y si tenemos la posibilidad de hacer más ahora, las vamos a hacer, o sea, son cosas que cuando, la comuna marcha bien como está ahora, que eso es todo por recursos propios, que es muy importante eso para que vea que una administración está bien, eso la gente lo tiene que ver, lo tiene que saber, porque hay mucha gente que te pregunta, no le van a cobrar nada, no, no se va a cobrar, porque yo siempre digo de que vos pagás los impuestos, bueno, ahí tenés tu fruto, porque para eso se trabaja, en los campos, en los caminos rurales estamos trabajando, estamos en una parte, ahora estamos trabajando en el camino de la San Carlina, más conocido, que sale derecho al cruce de San Jerónimo, y bueno, se cambiaron mucho, estuve a Cantarilla, estamos, no se puede hacer milagro, digamos, con los caminos rurales, son 110 kilómetros que tenemos nosotros de tierra, camino, y bueno, hay mucha gente que te da una mano, dice, nosotros pasamos el disco, ustedes vienen con la Champions, sí, no hay ningún problema, es todo cuestión de hablar y llevarse adelante, eso es lo importante y lo principal de manejar un pueblo y manejarse entre nosotros mismos, también está la otra, que yo siempre digo, yo soy un empleado más que sea el cabecillo o el que pone la cabeza, pero bueno, pero si vos viene uno y te habla y dice, vos te sabés, pasé el disco allá, me podés ir a pasar, es lindo, porque vos por lo menos saben que tienen voluntad, tienen todas las ganas para hacer, y el otro día que nos reunimos con los de Cuenca, tuvimos una muy linda reunión y ya está el proyecto en marcha, ya se va a empezar a trabajar para hacer los recursos naturales del agua, una serie de lagunas para allá, entonces nosotros, para el pueblo, nos evitaría que el agua venga para acá, y es una buena cosa eso, eso la gente yo creo que lo tiene que saber, se tiene que dar cuenta que uno está trabajando, que hay cosas que no se ven como hoy, por ejemplo, hace ayer y hoy estamos trabajando con las videocámaras, estamos poniendo acá adentro, esto es muy importante también, porque hoy en día todas las comunas, municipios lo tienen, pero nosotros gracias a Dios la tenemos, porque lo hacemos con recursos propios. Claro, ¿cuántas videocámaras están? Por el momento vamos a empezar con 5, creo que vamos a llegar a 8, pero después vamos a ir viendo las ubicaciones, pero por empezar tenemos 5 puntos principales.